Hola, bienvenidos a La Moda No Incomoda. Mi nombre es Mónica del Valle y antes de darle comienzo al programa de hoy quisiera agradecer a todo ese público que no se pierde ninguno de nuestros programas y que está suscrito a nuestro canal. Les recomiendo que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, como pueden ver estamos en una locación diferente hoy y es que nos trasladamos hacia la Semana de la Moda en República Dominicana, RD Fashion Week, que tiene este año como tema la evolución de la moda y como país invitado a Colombia. Si no te quieres perder ninguno de estos detalles, síguenos. Estaremos varios días por aquí, así que si no se quieren perder ninguno de los detalles de lo que ocurre en Backstage, no se quieren perder las entrevistas con diseñadores, modelos y personalidades de la moda, continúe con nosotros. Ahora estamos con Mayra, una de las modelos que participará en el desfile de Janina. Mayra, cuéntame tu experiencia hasta ahora en el RD Fashion Week y si estás nerviosa o algo. Bueno, la verdad estoy en mi cuarto año participando en el Fashion Week, este año tengo las expectativas al mil, este desfile de Janina va a estar espectacular como siempre, pero este año va a estar un poquito diferente, de verdad que sé que se lo van a disfrutar bastante y los nervios, bueno, los nervios siempre están ahí, están un poquito porque pues somos humanos y eso pasa, pero súper feliz y súper emocionada como siempre. Como pueden ver, ya se abrieron las puertas y ya están entrando todos los invitados para el desfile inaugural que va de mano de la maestra de Janina Azar. Bueno, y aquí estamos con Alexandra, yo te quería preguntar, tú eres un icono de la moda aquí en República Dominicana, quería preguntarte en qué te inspiras cada día para sacar esos looks tan fabulosos que tú todos los días nos muestras. Gracias, de verdad muchas gracias, primero que nada y bueno, realmente yo me inspiro siempre en lo que está como a la moda, la tendencia, me gusta mucho seguir la moda europea, los Estados Unidos, todo lo que yo veo que está a la moda, que se lo ponga quien se lo ponga, si a mí me gusta y me queda bien, yo le doy para allá. Tu niña tampoco se queda atrás, ella es muy fabulosa y siempre nos muestra esos outfits tan bellos, esa que se inspira mucho en Rosalía, que le gusta muchísimo. Ella es súper fanática de Rosalía y también a ella le encanta la moda, ella tiene su propio estilo, ya ella no deja que yo la vista a mi manera, si no es ella, pero con un toquecito mío. Y aquí estamos ahora con Omar Fernández, yo quisiera saber qué usted cree, cómo influye usted en la moda como político. Bueno, en principio, bueno, primero muchísimas gracias por este espacio que me conceden, yo creo que es importante que los políticos también entendamos bien el mundo de la moda, yo creo que legislaciones que promuevan la industria creativa, la economía naranja, la moda en Santo Domingo sobre todo, que es una ciudad tan vibrante, con tanta energía, creo que es importantísimo, de forma que yo como diputado desde la Cámara tengo todo el compromiso de impulsar legislaciones que vayan en favor del mundo de la moda. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí estamos con Chantal, Chantal, cuéntame de tu experiencia desfilando con Janina Sardi, me te pusiste nerviosa, se te hizo incómodo caminar con esos tacos tan altos, cuéntame. Bueno, realmente fue una experiencia inolvidable, como siempre, trabajar con la maestra Janina es un todo un placer para cada una de las modelos que estamos aquí, realmente hubieron unos pequeños defecticos en la pasarela, eso es un gaje del oficio, pero sin dudas fue increíble, de verdad, estos vestuarios están de muerte. Sí, yo estoy viendo, están preciosos, yo me quiero quedar con eso. ¡Estás precios! Hola, y aquí estamos de nuevo con la maestra Janina, muchísimas gracias por concedernos a esta entrevista y quisiera saber, tengo varias preguntitas para ti, ¿en qué te inspiraste para hacer esta colección tan hermosa? Estoy enamorada de esta colección. Bueno, gracias mi amor por estar aquí conmigo, un honor tenerlos aquí y me inspiré en la isla de Capri, que fue el último viaje que hice en el desfile de Venecia, luego me fui a la playa y me enamoré de Capri, de todas esas texturas, todos los colores que se asemejan a la República Dominicana, a nuestro trópico, entonces ahí ya tú sabes, ahí me inspiré, ya yo tenía mi colección lista, que era la del Swing Week para traerla aquí, pero cambié todo y en 15 días hice Isla de Capri, que es la Isla de Capri, viste ahí todos los prints bordados como siempre, traje ese sport, pero con el toque mío del Too Much, que son los brillitos. Me imagino, me imagino que confesioné cada una de esas cosas. Pero yo estoy brava contigo, porque tú debiste de modelar, mi amigo. Para el próximo, para el próximo desfile, estoy segura que voy a llamar de la conciencia. Muchísimas gracias, Janina. Gracias a ti por apoyarnos una vez más. Gracias. Hola, bienvenidos al día 2 del RD Fashion Week. Hoy contamos con dos bloques. En el primer bloque tendremos a los diseñadores María Calderón, Loren y Solano, que viene con un desfile muy especial, lleno de figuras. Y en el segundo bloque contaremos con Leonel Lirio y José Zafra. Así que, pendiente para que no te pierdas ninguno de estos detalles. Bueno, ahora estamos con Arlene Rodríguez. Quisiera que me comentaras un poco acerca de tu proyecto. Sé que tienes un proyecto que es de moda y de darle amor a piezas de segunda mano. Bueno, ¿pudieras comentarme un poco sobre esto? Claro que sí. Gracias por la invitación y la oportunidad. Pues Arche es una plataforma que se dedica a la captación y reventa de artículos de lujo para la mujer. Ya sean bolsos, zapatos, joyería. Y bueno, el protocolo de nuestro proyecto es que el artículo tiene que ser 100% auténtico para ser elegible y poder ser vendido en esta tienda espectacular. Esto no lo había visto aquí antes, aquí en República Dominicana. Lo había oído como en tiendas online, fuera, pero aquí como no, eres como una pionera en esto. Bueno, sí, es un concepto y un modelo de negocio ya muy vintage, o sea, muy viejo en Estados Unidos y también en Europa, pero aquí está dando como que sus primeros pasos. Y ahora cuéntame, ¿por qué desfiles vienes esta noche? Bueno, vengo a ver a mi querida amiga Lorena Isolano a apoyarla, que es mi gran amiga desde la universidad. Ay, qué bien, qué bien. ¿Qué expectativas tienes con esta colección? Muchas, porque sé que Lorena es un gran talento, es una gran artista y una gran diseñadora. Estamos con María Calderón y Caterin Collado. Primero le vamos a preguntar a María Calderón, ¿en qué se inspiró para realizar esta colección y el nombre de la misma? Esta colección se titula Boa y es inspirada en las orquídeas como fuente de inspiración de mi abuela, porque para mí ella es una persona especial y siento que las orquídeas son un regalo especial para cada persona que los regalamos, es regalar amor, regalar delicadeza, regalar lujo. Y esta colección es bastante delicada, exótica y lujosa. Vemos a Caterin Collado luciendo uno de tus diseños. Cuéntanos acerca de este. Este diseño tiene un drapeado en la parte de adelante de la falda que lo hace que tenga bastante caída y sea muy, no simple, sino que sea lujoso. Y en la parte de atrás tenemos las orquídeas, obviamente, con la espalda afuera que lo hace bastante exótico. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿qué te hizo inclinarte por este diseño, por este vestido? Mira, yo amo a Calderón, así que yo le digo, María Calderón, la conozco desde que era chiquitica, como 12, 10 años más o menos y desde que ella empezó con todos sus diseños siempre la he ido apoyando y para mí me encanta todo lo que ella hace. Para la edad que tiene es sumamente talentosa, muy disciplinada, todos sus diseños reflejan calidad, reflejan lujo, reflejan la República Dominicana y me encanta que hoy puedo ir vestida de una de las piezas de la colección, o sea que es una pequeña, un preview, o sea que es súper orgullosa y feliz de estar vestida de ella hoy. Muchísimas gracias, muchísima suerte en el día de hoy, gracias, gracias chicas. ¡Gracias! 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 Estamos con una de las modelos, figuras, que va a estar desfilando con Loreny Solano. Te pregunto, ¿es tu primera experiencia modelando? Bueno, realmente me han sacado un poco de mi zona de confort, pero sí recuerdo cuando estaba más joven que modelé y participé en algunos desfiles, así que me retrotrae a ese momento tan hermoso de mi juventud. ¿Y cómo están los nervios? Bueno, realmente más que nervios, mucha emoción, sobre todo por lo que representa este desfile. Estamos vestidas de rojo justamente porque estamos apoyando la donación de sangre, así que aprovecho para motivarte a que dones y a que a través de la donación de sangre puedas ser un ente multiplicador de vida. ¡Gracias! 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 a ti por tu presencia tan linda, por tu buena energía y decirte que ha sido una experiencia hermosísima. Primero Loreny es una mujer que yo admiro muchísimo, la admiro, la voy a apoyar siempre porque tiene criterio, es una mujer fajadora, es una guerrera, es una mujer incansable, es emprendedora pero además es creativa porque hay gente que puede tener mucho deseo de emprender y no tener esa creatividad que tiene Loreny. Se preocupa mucho por las situaciones de nuestro país y yo creo que hacer eso es preocuparte por tu propia familia porque era lo que decía Juan Pablo Duarte, como que tu país, tu patria es tu familia y siempre voy a estar al tanto de todo lo que está haciendo Loreny, me encantó desfilar, no es la primera vez pero realmente me da mucho nervio, o sea que yo me la pasé riendo y me la pasaré la entera, lo pueden buscar. Te lo disfrutaste que fue lo importante, muchísimas gracias Oni, gracias por esta entrevista, muchísimas gracias. Gracias. Estamos con la estrella, con Loreny Solano, Loreny coméntanos acerca de este desfile tan maravilloso y con este mensaje que trae. Bueno, lo primero es agradecer a Dios que todo quedó tan lindo y a todas las modelos que sirvieron de inspiración para llevar un mensaje de salvar vidas a través de la donación de sangre, es una idea que tenemos desde hace varios meses trabajando y gracias al apoyo de nuestros patrocinadores como este que tengo aquí, Grabo Estilo, Zulina Antigua, Ignacio Glass, Zulina Antigua, toda la gente y muchas marcas importantes que han dicho presente para que esto hoy sea posible. Muchísimas gracias Loreny, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.